En mi barrio La Candela se mata el aburrimiento Con música, con deporte, con cultura y con... El carnaval acaba de terminar, pero en La Candela, un barrio humilde del Caribe colombiano, nadie quiere esperar un año para volver a gozar. Hoy se vuelve a prender la fiesta, y aunque todo parece alegría, las vidas de muchos están en riesgo. Sí, sonido, sí, sí, un, dos, tres, sonido Pechichón, el que suena fuerte y sabrosón, sabrosón. Pero yo quiero un sello un poquito más, Pechi. ¿A qué importa la verdad? Las ganas de ser mejor, aprender de los errores. Oye, mi vida, me da un dolor, en serio, pero te siento un poco desafinada, ¿sí me entiendes? ¿Verdad? Pero si yo me oí súper bien. Párale bolas a esa vaina, mi vida, porque esta noche no puede desentonar con mi show. Que nadie de La Candela falte esta noche a la fiesta de grado, que le doy yo, Jemmer, el Pechi, con mi plata. Bueno, con la plata de mi papá. Al bollito más bollito de por acá, a Luz Estrella, la novia mía. En La Candela, todos los problemas se ventilan en la peluquería de Rafa. No te preocupes, mañe, que de aquí sales como un rey para esa fiesta, ya. Con este diseñito vas a quedar como para levantar lo que se te atraviese, mi hermano. Ajá, ¿y qué, mañe? Tanto arreglo y tanta vaina, ¿pa' quién? Te me hago una vaquita amarrada por ahí, porque yo a ti novia no te conozco. No, no, hombre, nada, Lala. Yo solamente quiero, tú sabes, llegar a presentarle a la fiesta, como tiene que ser. No juegues, Lala, deja al manzano, ¿me entiendes? Porque si mañe te cuenta, todo el mundo se va a enterar en la... En La Candela, polo. Si esta vaina va desde Punta Gallina hasta Caucasia, mi hermanito, si aquí mi comadre Lala comulga desde la puerta de la iglesia, ya. Sí, sí, aguanta, aguanta. Ah, la mañe, ¿quién conmigo? Ajá, Dios Estrella, cuéntame, ¿qué hay que hacer? No, claro, de una socio, sí, ya voy para allá, ya no me demoro. Bueno, ahorita digo, Rafa, yo ya estoy perfecto, me tengo que ir, hacer un camello ahí, entonces nada, no, apúntame ahí en la mutilada, que luego te la pago, oíste. Ay, espérate, espérate, hombre, que te deje un sesquillo tranquilado, ¿vale? No, jodanme, pobre pelado, no, coge, calmiento. Un día de esto se va a quedar pegado en un cable por andar marañando. Es que la gente no excrementa. Ay, mañe, ¿y tú dónde vas? ¿Fue la fiesta? Porque fue al otro lado, frente a la casa del Pechi, y es más tarde. La bella Luz Estrella es el amor de la vida del súper tímido, mañe. Ajá, respóndeme, ¿te tragaste una pepa guamo o qué? No, 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 hombre, lo que pasa es que, freja, que yo llego más tarde, hoy estabas muy bonita, pero más que nunca, sí. Y bueno, ¿y tú qué? ¿Ya vas para allá o qué? No, ve nada, ¿no? Yo primero voy a recoger a Kelly allá del barrio de ella. Oye, ven acá, ¿y tú por qué tienes esa corredera, ese ají, te pones que vas? Te vas a subir a un poste. Mira que mi mamá ya te ha dicho lo que te puede pasar, mañe. Mañe sabe que Luz Estrella detesta su trabajo, y aunque él no sabe decirle mentiras, hoy tiene que salirle con una. Pero, princesa, no, tú sabes que yo respeto mucho a la señora Zoyla. No, lo que pasa es que, bueno, yo estoy corriendo porque, porque sí, porque, no te iba a contar, pero voy a buscar tus regalos, tú sabes, ¿no? Yo no voy a llegar a la fiesta de grado tuya sin ningún detallito. Entonces, bueno, hablamos más tarde. Ay, mañe. Tú no sabes, pero las mentiras se te notan en los ojos. Mientras tanto, en la peluquería, el turno es para Lala, la lengua viperina de la candela. Ay, adivinen quién se estaba martillando debajo del palo de Matarrato. Bueno, Lala, siéntate en el trono y déjame alizarte esa cabeza que pareció una concha de coco. Pero de gratis, Rafa, porque Plata no ha... ¿Y cuándo no ha sido Paco en diciembre? Eche, se dañó la tarde. Miren, 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 miren. ¿Quién llegó? Ni más ni menos que la... La... La Cu. La Cu le es el brapolo, el rey doro. El que cobra la energía que no tenemos por qué pagar. Hombre, muchas gracias por la bienvenida, doña Lala. Yo también la respeto mucho a usted. Espérame ahí que ya te colaboro con algo para la cuenta de la luz, mi hermano. ¿Le vas a pagar? Estás como la zapa de doña Zoyla. Si ellos inventan esos pagos porque no tenemos contadores. Doña Lala, la empresa no se inventa nada. Solamente hace una aproximación de acuerdo a los aparatos que usted tiene en la casa. Pero las aproximaciones las paga la notería. ¿Me entiendes? Ay, 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 si no va a... Mira, sencillamente es así de sencillo, mi hermano. Yo te voy a colaborar con algo. No con todo, pero te voy a tirar un billetito. Pero tú sí eres pendejo. Porque igual no te la cortan si no pagas. Eso crees tú, Lala. Esta feria no nos va a durar para siempre. Es que te lo digo. Entre tanto, en la calle, Mañez se encuentra con Coqui. El hermano de su amada Luz Estrella. ¿Tú qué haces acá? ¿No se supone que tienes que estar entrenando en este momento con las inferiores del yuyu? Sí, viejo, Mañez. Pero es que hoy el entrenamiento es más tarde porque viene Valenciano y yo me iba a tomar una foto con él. Ah, bueno. Le muestra el gordo de la clase de crack que tenemos acá en la candela. Toma ahí para que te vayas en bus y haz que te firme la camiseta. Gracias, Mañez. Cuenta con eso. Nos vemos más tarde en la fiesta de mi hermana. Bueno, en la fiesta del novio, güey. Ese que se crea está cantando. Y esa vaina. Es en la casa de Luz Estrella, pero no puede ser ella porque ella no... ¿Cómo a quién será? ¡Hombre! ¡Señor Papo! Papo es un viejo melancólico, único sobreviviente de la gran tragedia de la candela y que vive en casa de Luz Estrella. Mañez, yo no sabía que usted tocara tan bonito. Y tú no vayas con el chime por ahí, ¿eh? Toco. Cuando nadie me escucha, ¿qué? No, no, no. Tranquilo, don Papo. No, no se preocupe. Yo no le voy a decir a nadie. Ya, don Papo, aprovechando que estamos los dos solos acá, yo le puedo hacer una preguntita. ¿A usted qué cree si yo le regalo una guitarra a Luz Estrella? ¿A Luz Estrella una guitarra? ¡Hombre, Luz Estrella con una guitarra! ¿Sería la mujer más feliz del mundo? ¡Te lo digo yo! En la casa de Kelly, la mejor amiga de Luz Estrella, nuestra protagonista nos deja ver que no está tan entusiasmada con su novio. No, Kelly, Pechi es muy lindo. Eso de hacerme la fiesta de grado es el mejor regalo del mundo para mí. La verdad es que yo no espero más nada de él. Ay, amiga, pero Pechi sabe que tú te mueres por una guitarra. También sabe que me muero por cantar, pero no me da el chance. No nos digamos mentiras, Pechi es básico, él no es detallista. Lo único que le interesa es la bendita prueba de amor esa que me tiene aburrida. Ay, en este sitio todos los hombres son iguales. Hombre, no, señor, no todos, amiga. Mañe es distinto, míralo. Él es dulce, tierno, inocente. Ay, él es bello. Ay, puede ser todo lo que tú digas, pero es marañero. Es más, acabo de encontrármelo. Iba a subirse a un poste a conectar a alguien más. Con todas las tragedias que han pasado en el barrio y Mañe no agarra escarmiento, oye. Ajá, pero si no sabe hacer más nada y necesita la plata, oye. Él no es como el Pechi que lo tiene todo y puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Te adelantaron algo el trabajo de hoy, vio, Steven? Dieron la mitad de la plata para comprar los cables, que el resto, cuando los manes estén conectados. Bueno, bien, de una. Entonces vamos de una vez a la ferretería del viejo Romulo, que estoy de afán. Necesito el billete para completar para regalos. ¿Tú sabes cómo es? Le toca comprar cable delgadito, porque donde compre del grueso, papi, los números no van. Cable delgadito no puede ser. Tú sabes que esa gente ya tiene aire acuicionado, tiene licuadora, expo de sonido. Loco, eso no es problema mío. Nosotros le entregamos que le llegue la luz y ellos verán a ver cuánto tiempo le funciona. ¿Tú quieres plata para el regalo o no quieres plata? Tíramela. Entre tanto, Pechi, el hazañoso novio de los Estrella, le da a ella muestras de su gran potencia. Gracias por ver el video.